Sí, mañana sábado el Partido Obrero con el Frente de Izquierda convoca a un acto que vamos a realizar en la Plaza Ex Veteranos de Malvinas a las 17 horas con la consigna de la denuncia permanente de la represión de ayer y la de hoy y también con la consigna para evitar que esta represión se aplique en contra de los luchadores. Vamos concretamente por nuestro derecho a luchar. ¿A luchar contra qué? Bueno, con todo el saqueo que se viene realizando al país desde las multinacionales, también por el derecho a salir a la calle. Vos sabés que hubo dos compañeros, Aracaki y Ponce, que están procesados por haber salido a reclamar. Queremos salir a luchar contra la reforma previsional, la reforma laboral que se viene y también para poder luchar por todas las reivindicaciones que tenemos en el movimiento de mujeres que son arduas, son unas cuantas.